Para poder decir, yo te voy a enamorar, conmigo tú vas a estar, no quieras disimularlo, así que también has besado, vente contigo que yo quiero estar conmigo. Mi dulce niña, tú me fascinas, por tu sonrisa, por tu mirada, mi dulce niña, tú eres mi vida, contigo niña quiero pasar los días. Mi dulce niña, tú me fascinas, por tu sonrisa, por tu sonrisa, por tu sonrisa, por tu sonrisa, por tu sonrisa. Ya te lo tengo advertido, yo te voy a enamorar, conmigo tú vas a estar, no quieras disimularlo, así que también has besado, vente contigo que yo quiero estar conmigo. Mi dulce niña, tú me fascinas, por tu sonrisa, por tu mirada, mi dulce niña, tú eres mi vida, contigo niña quiero pasar los días. Ya te lo tengo advertido, yo te voy a enamorar, conmigo tú vas a estar, no quieras disimularlo, así que también has besado, vente contigo que yo quiero estar contigo. Mi dulce niña, tú me fascinas, por tu sonrisa, por tu sonrisa, por tu mirada, mi dulce niña, tú eres mi vida, contigo niña quiero pasar los días. Mi dulce niña, tú me fascinas, por tu sonrisa, por tu sonrisa, por tu sonrisa, mi dulce niña, tú eres mi vida, contigo niña quiero pasar los días. Música Sabes al chocolate, sabes al chocolate, sí Besos de besos te quiero besar Si te quiero besar, si te quiero besar Oh, 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 oh Si te quiero besar, si te quiero besar Oh, 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 oh ¿Sabes al chocolate? ¿Sabes al chocolate? Sí, beso, te beso, te quiero besar. ¿Sabes al chocolate? No. ¿Sabes al chocolate? Si te beso, te泡i, te quiero besar. Aaah Ah Direct Quiero bailar Quiero bailar Quiero bailar Quiero bailar Sabes que me desespero, quizás yo te quiero Solamente se los digo que no estoy caminando Porque el caño me derrito y yo vivo deseando Está siempre a tu lado con el que te he hecho por aquí Me sigo aludiendo Sí, claro, sí, te quiero besar Sí, claro, sí, te quiero besar ¿Cómo? ¿Cómo? Sabes a chocolates Sabes a chocolates Sí Me beso, te beso, te quiero besar Cuerpo de mujer A la casa A la casa De la música nacional Cuando baila la música nacional Cuando baila la música Cuerpo de mujer P-U-P-U-P-U-P-U-P-U Office Quiero bailar Quiero bailar Quiero bailar ¡Suscríbete al canal!